¿Todavía existe la estatua del libro de Daniel? Grecia. Daniel vivió en la época del reino babilónico, y murió en el reino persa, no vio el imperio griego, que en este caso muchos llaman Macedonio. En Daniel 10 20 tenemos una gran pelea contra el príncipe de Persia, y después de esa pelea, el príncipe de Grecia vendería para otra pelea. También podemos leer una comparación, en Daniel 8, 5, que define una cabra con cuernos grandes que vino del oeste, y esa cabra no pisó el suelo. En resumen, tenemos que la cabra golpea al carnero. Si leemos Daniel 8 20, tenemos que el carnero era media y persia. Y si continuamos leyendo en Daniel 8 21, tenemos que la cabra era Grecia, representada por su primer rey. Lo que tenemos es que Grecia dominaría a los medos y persas. Si miramos el mapa podemos ver que Grecia está en el oeste, y los miedos y los persas están en el este. Entonces tenemos que Grecia vino de occidente, como dice el texto. Esta acción tuvo lugar después de la muerte de Daniel, quien murió durante el reinado del imperio persa. Por lo tanto, el tercer reino de la estatua es Grecia, por lo que cuando la piedra destruye la estatua, tenemos el versículo en Daniel 2 35, que dice que después de que la piedra caiga, no existirá rastro de estos reinos. Entonces ahora estamos hablando de Grecia. Y Grecia tiene sus raíces en la cultura moderna. La democracia, que es la base política de la mayoría del mundo, tiene su sede en Grecia. Aquí podemos ver a Solón un ateniense, y por lo tanto un griego, que definió los fundamentos del voto y la elección. Vinculado a la política en la que los ponentes pedían mayoría de votos. Mirando los fundamentos modernos de la democracia, ¿podemos decir que ya no quedan vestigios de Grecia? En matemáticas podemos examinar que los fundamentos de las matemáticas modernas se basan en la cultura griega. Aquí podemos ver a Pitágoras, el creador del teorema de Pitágoras, en relación a las características de las propiedades de los triángulos. Entre otros tenemos como Platón, Aristóteles, Sócrates y muchos otros griegos que basan el conocimiento moderno. Entonces, ¿podemos decir que ya no quedan vestigios de Grecia? Este es el Capitolio, una construcción de uno de los países más poderosos del mundo, posiblemente parte de la parte de hierro de los pies de la estatua. Al observar la construcción de este edificio, estamos viendo fundamentalmente toda la base artística contenida en la arquitectura griega. Con este concepto de que la arquitectura griega se encuentra en el edificio más importante de una de las naciones más poderosas del mundo, ¿podemos decir que hoy no quedan vestigios de Grecia? Podría enumerar muchos factores griegos vinculados a la modernidad, por lo que es irracional decir que la piedra destruyó la estatua, porque los reinos no sólo tienen rastros de ellos, sino que su cultura impregna el presente, tanto en el arte, en la cultura, y en política. Entonces está claro que la piedra aún no ha destruido la estatua. Y entonces debemos esperar el regreso de Cristo que hará un reino, en el que no habrá vestigios de los otros reinos. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos.